Y ya saben, siempre los links de los creadores quedan abajo en la descripción. ¡Ah! ¡Ya me cansé! ¿Quieres saber mi identidad secreta? ¿Quieres saberlo? Pues, pues... ¡Toma! ¿Estás feliz ahora? ¡Ah! ¿Crees que necesito esto? ¡Me basta y sobra con los akumas! ¡Que no me dejan ni dormir tranquila, maldita sea! Para que también tenga que estar soportando tus dramas de... ¡Ay, no confía en mí! ¡Ay, no quieres saber quién soy! ¡Todos los días es lo mismo! ¿Eres tan... ¿Ah? ¡Que no se te ocurra, hermano! ¡Eh, chicos! ¿Ya llegaron a ese nuevo filtro de Snapchat? ¡Whisky! ¡Ah! ¡Espera un segundo! ¡Finalmente eres mía, LadyBot! ¡Y ahora! ¡Ah! ¡Mi... ¡Mi Lady! ¡Beso! ¡Aaah! ¿Oye, qué? ¡Y eso es todo, mis pequeños y pequeñas sinvergüenzas! Creo que ese beso fue tan pasional que hasta Hot Mod le dice a la titiritera... ¡Ey, ey! ¡Tranquila! ¡No los separes! ¡Mientras come palomitos así de... ¡Ah! ¡Al fin está pasando! ¡Esto se puso interesante! ¡Ah, en fin! ¡Como quedó cortito! ¡Vamos con los suculentos saludos! Y ahora sí, eso es todo, ya saben, si el video les gustó, solo tienen que suscribirse al canal, seguirme en mis redes sociales, y sin más que decir, nos vemos, bye!